Música Continuamos informando, nos encontramos en este momento en la sala VIP del aula magna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recordamos que se está llevando a cabo el primer congreso internacional universitario de telecomunicaciones. Sabemos que hay conferencistas de diferentes partes del mundo como Estados Unidos, Colombia, Perú, Costa Rica, entre otros. Y obviamente conferencistas ecuatorianos como Ronnie Naver, quien es el primer astronauta ecuatoriano y uno de nuestros graduados aquí en la UCSG. Coméntenos, sabemos que está compartiendo conocimiento con los estudiantes de la Facultad Técnica en cuanto a lo que es el primer satélite ecuatoriano llamado Pegaso. Coméntanos sobre la tecnología de este satélite, solamente tecnología extranjera o también ecuatoriana. No, nada de también ecuatoriana, completamente ecuatoriana, así es. Pegaso no tiene tecnología extranjera, todo ha sido creado por nosotros. Y en ese sentido estamos muy orgullosos de decir que somos el primer país en Latinoamérica que puede crear completamente sus satélites de cero. Porque otros países dicen los registros que han comprado la tecnología o los han ayudado, nosotros no. Esta es tecnología hecha completamente por ecuatorianos, muchos de ellos ingenieros de la Católica, orgullosamente. Y ahora estamos aquí exponiendo nuestro trabajo. El satélite va a ser lanzado en noviembre 20. Y explicando todo lo que va a ser, el satélite tiene una misión educativa y en ese sentido estamos trabajando con las autoridades de la universidad para que la Universidad Católica sea la primera universidad en recibir la señal del satélite, tanto para el uso de la Facultad Técnica como la de Ingeniería de Sistemas. ¿Cuál es el objetivo principal de un satélite ecuatoriano? Una de las misiones educativas, como te decía. La otra misión es la prueba de tecnología nacional, para probar pues todo justamente lo que estamos haciendo y seguir haciendo más. Y la tercera misión es una misión que ha sido requerida por la comunidad internacional debido a que el satélite tiene una cámara de video de tiempo real. Entonces eso va a ayudar mucho a la vigilancia de objetos cercanos a la Tierra, asteroides pequeños específicamente y el control de la basura espacial. ¿Ha visto satisfacción en el resto de los chicos en cuanto a lo que es esta nueva innovación sobre este satélite? Sí, sí, para que esté muy buena respuesta de los chicos, ¿no? Y yo creo que, claro, tiene que ser así porque si lo ponemos desde un punto de vista un poco más común, no es solamente nuestro satélite el de EXA, es el de todos, ¿no? Y todos vamos a trabajar con él y todos, e incluso queremos que algún día seguida que los niños puedan jugar con él, porque esa es la idea, ¿no? Se empieza desde pequeños, se empieza desde, si se puede, de la cuna, y yo empecé así. Entonces, sí, desde pequeños ahora nuestros niños trabajan con un satélite en su clase, en el aula. ¿A dónde van a llegar? ¿A dónde podrán llegar? Esa es la idea de todo esto. ¿Qué te incentivo para formar parte de este evento y, pues, dar esta charla a los estudiantes? Bueno, Cristian Ferigra, él está organizando esto, entonces me contactó y todo lo demás, y le dije, por supuesto, vamos, ¿no? Es mi universidad, tengo que ir en el cargo. Bueno, Dar, muchas gracias por tu entrevista y por tu tiempo. Amigos televidentes, esto ha sido todo por el momento. Vamos a seguir informando más adelante, pues, con los otros reporteros. Gracias por sintonizarnos por la señal de UCSG Televisión. Gracias por ver el video.